Muy buenas noches amigos de Periscope, estamos aquí en la calle 5B con 20A de la colonia Iscumpich y vine aquí para hacer mención de la brigada que haré ahorita, puesto que aquí existe un restaurante Gandaya que se llama Habaneros, comida yucateca y mariscos, ahorita se los voy a mostrar. Está aquí, la verdad es que yo he pasado siempre por esta área y siempre me topo con que aquí este auto, esta camioneta está aquí parada y aquí tenemos para exhibirlos Habaneros que la verdad hacen muy mal uso de ello. Entonces imagínense, la gente que pase por acá, ustedes que creen, va a poder usar, no, tiene que darse la vuelta aquí, imagínense, tienen que hacer esto, esquivar la camioneta y luego seguir usando, imagínense. Entonces, como un breve recordatorio, les vamos a dejar su estampita. Ahorita las vamos a ver. Vamos a ver dónde la tengo. Aquí debe de estar. Saludos, saludos, saludos. Claro, para que se la quite. Es que sí, o sea, no puede ser, siempre aquí están. Y les quito la camioneta esta. Entonces, ahorita, denme chance. Es que no se ve bien. Y ya está. Y la vamos a poner. Ahí está. Ahí tiene su estampada para que vuelvan a respetar. Espero que con eso ya entiendan que la banqueta es para el peatón. La verdad es que jamás respetan. La verdad y ahorita yo me voy a ir para esta área ya que igual por acá me encuentro que también existen gandallas que por lo usual igual también se quedan ahí en la banqueta. Entonces pues no es justo como nosotros como peatones que crucemos y ya. No, 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 no puedo hacer eso carnal. Solo en el parabrisa, eso ya sería daño a propiedad privada. No, pues mira, aquí está ya. La bandalla, aquí está. Entonces vamos a proceder a ir al otro lado porque tenemos otra zona por qué periscopiar. Ahorita les periscopeo un momento más.